Fútbol 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 solo juegan los chicos, vete a la cocina. Fútbol No sabía lo que podía lograr, sentí que tenía talento y quería hacer algo. Fútbol Yo nací con un balón en los pies. Allí a donde iba con mis padres, el balón lo tenía conmigo siempre. Al final esto pasa porque lo que quería yo era jugar a fútbol y lo que me dijeran los demás me me daba bastante igual. Lo más importante es que tú hagas lo que a ti te haga sentirte realizado. Creo que el ser hombre o mujer no te limita a él. Fútbol y chicas es lo mismo, Just let them be, let them enjoy what they wanted to do and like. Crean en sus sueños y que nadie les puede decir que no van a llegar. Que lo hagan, que lo disfruten porque es muy corto. Me da igual, el fútbol me gusta y bueno, al final es mi vida entera. I feel free, I really love it, I just enjoy the game. I always believed that I would become professional. Finally, now I can live that dream. You